Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá nos vuelvo a encontrar con dos temas diferentes que de alguna manera están un poco relacionados. Primero les quiero contar qué son los datos abiertos, para qué sirven, es un tema muy importante especialmente para la ciudadanía. Y después algunos datos sobre innovación productiva, más que sobre innovación productiva, cómo estamos en la región en Argentina para la innovación productiva en un mundo globalizado. Siempre, por supuesto, desde la perspectiva del uso de internet y de las reglas que hacen al uso de internet. Entonces primero vamos a ver un poco qué es esto de los datos públicos abiertos, para qué sirven, por qué existen y en qué me puede beneficiar como ciudadano. Entonces son datos producidos por los gobiernos que son considerados públicos por el marco legal determinado y libres para ser utilizados por terceros. Esto es súper importante porque esta información puede servir para una gran cantidad de desarrollos que pueden beneficiar a los ciudadanos. Estos datos deberían encontrarse, por supuesto, lo ideal es que estén estandarizados y con información asociada a lo que se llama metadatos en informática, de cómo se han ido produciendo y cómo se pueden usar. Entonces sobre estos datos después se pueden aplicar una serie de técnicas de visualización, se pueden agregar a mapas, analizar, se pueden hacer previsiones, se puede usar para ciudades inteligentes, para los ciudadanos y es muy importante que los datos que provee al estado sean buenos y estén disponibles y sean lo más interoperables posible. Y la región tiene tiene una buena experiencia en estos datos en casi todos los países. Ahora después les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hay ya en Argentina. Entonces para qué sirven estos datos abiertos. Obviamente no toda la información que produce un gobierno está disponible porque no hay cosas que son propias del gobierno o que son confidenciales. Pero bueno, se trata de datos que sí se pueden disponibilizar y poner a disposición de los ciudadanos. Entonces el gobierno, las instituciones públicas, gobiernos nacionales, provinciales, municipales, liberan datos que producen y son recolectados y reutilizados para la sociedad. Entonces la infraestructura tiene que ser interoperable. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, a países como Estonia, donde todas las organizaciones del estado están interoperables entre sí e intercambian esta información entre sí para que el ciudadano esté siempre, una vez que ingresó a una de ellas, ya está identificado en todas y no haya que volver a poner los datos nuestros en cada uno de los lugares. Esto se está empezando a implementar en varios países. Argentina tiene algunas iniciativas al respecto y entonces disminuye el tiempo que la gente tarda transacciones que está haciendo tanto el gobierno como el ciudadano y se torna todo más eficiente en dar servicios a los ciudadanos. Fundamentalmente también implica una relación diferente entre el estado y los ciudadanos porque hay una relación de más confianza, se se transparentan y se ofrecen una cantidad de datos que pueden ser verificados, chequeados y esto genera una mayor confianza en las instituciones, que es súper importante para la democracia. Esta es, van a encontrar mucha información si buscan en internet sobre datos abiertos, yo acá les traje las referencias internacionales más importantes, los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, que dice cómo deben ser estos datos abiertos para que tengan sentido que existan. Abiertos por defecto, o sea que yo los pueda acceder. Oportunos y completos. Oportunos que sea información relevante, que no sean cosas irrelevantes, que no sirven para nada. Y completos, o sea cuando yo encontré la información, que haya una serie histórica completa, o que los datos me sirvan para poder hacer la investigación o el uso que yo quiera, que no sean parciales, o que sean de cosas que realmente no son interesantes a la ciudadanía. Accesibles y utilizables. Accesibles tiene un significado bastante amplio. Accesibles no solamente que se puedan acceder, sino que ten formatos que sean accesibles de distintas maneras y utilizables por distintas plataformas y por distintas aplicaciones. Comparables e interoperables. Que yo pueda, por ejemplo, tomar estadísticas diferentes de distintos organismos del Estado y pueda hacer alguna comparación. Interoperables que los pueda usar en distintos sistemas. Por supuesto, esto, como les dije recién, es muy importante para la participación ciudadana y para generar confianza, una mejor gobernanza, para que la gente sienta que participa compartiendo o revisando. Incluso se puede simplemente los datos no utilizar para algo más, sino simplemente ir y mirarlos y ver qué pasa. Habrán visto en algunos programas periodísticos que mucha de esta información se muestra y se difunde a través de medios periodísticos diciendo que ha sido obtenida. En estos sitios de datos abiertos en el gobierno. Y, por supuesto, lo ideal es para una innovación incluyente, ¿no? Para desarrollo de innovación incluyente. Esto está en el Open Data Charter, que es una referencia global para los datos abiertos. La iniciativa del OJP, llamado así en la jerga OJP, o Open Government Partnership, empezó con una iniciativa en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y después se empezó a ampliar a la convocatoria de muchos otros países en el mundo. Argentina es miembro del Open Government Partnership. Lo interesante de esta iniciativa es que no es solamente por agobiar, sino que nuclea también a organizaciones, organizaciones de sociedad civil, a empresas, y además tiene una iniciativa, fíjense, vayan al sitio web de ellos, que tiene mucha información, tiene una iniciativa de ciudades. No solamente los países se pueden asociar o ser miembros de los OJP, del Open Government Partnership, sino que también las ciudades pueden independientemente ser parte de esta iniciativa. Entonces les voy a ir un poco por los principios de esta organización. Se basa en la idea de que un gobierno abierto es más accesible, más receptivo, más responsable entre los ciudadanos, y que mejora la relación entre las personas y su gobierno tiene beneficios a lo largo plazo. Incluye miembros a nivel nacional, como les dije, local, como les dije también a ciudades, y organizaciones de sociedad civil, a través de la asociación se desarrollan planes de acción que tienen una duración de dos años, promueve que las organizaciones de sociedad civil y la participación ciudadana tengan un papel en la configuración de los gobiernos, en la supervisión de los gobiernos, hacer más activo el rol del ciudadano en cuanto a revisar la información del gobierno y eventualmente cuestionar o comentar o... o decir que está bien, y bueno, acá tienen una gran cantidad de compromisos a nivel mundial hechos. Para la OGP, o para la Open Government Partnership, ¿cuál es la definición de la Carta Internacional de Datos Abiertos? Esto se los dije recién, pero se los traigo directamente del sitio web. Que son datos que son puestos a disposición con características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para fomentar una mayor coherencia y establecer estándares y buenas prácticas a nivel nacional y alrededor del mundo, referencia para la implementación de estrategias de datos, protagonista no es el gobierno. Esto es súper interesante. Es como que ponen el foco en la persona, en el individuo, que puede tomar esos datos, eventualmente procesarlos, objetarlos, felicitarlos, o simplemente mirarlos. Entonces, se saca un poco el protagonismo del gobierno y se pone en manos del ciudadano su responsabilidad de evaluar y usar estos datos y que se puedan transformar en información. ¿Cómo es la situación en Argentina? La Secretaría de Innovación Pública, que depende de la legislatura del gabinete de ministros, ha incorporado tecnologías en organismos públicos y promueve la participación ciudadana en los datos abiertos. O sea que, yo ahora les voy a mostrar algunas capturas de pantalla, hay muchas, no solamente en el gobierno nacional, también en ciudades. Hay iniciativas de gobierno abierto. Está, por supuesto, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es nuestro regulador, nuestro ente regulador de la protección de datos. Los datos durante la pandemia. Bueno, esto ha sido, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, objeto de observación, preocupación, qué va a pasar con los datos que se han ido recabando a través de estas aplicaciones. En Argentina se llamó Cuidar, en cada uno de los países del mundo ha habido una aplicación diferente que todavía se siguen usando. y se informó que se van a eliminar los datos en cumplimiento de la normativa vigente sobre datos personales y se va a mantener en forma anónima para fines estadísticos. O sea, la información anonimizada y agregada es súper importante para investigaciones y para estadísticas. Entonces, esta es la promesa que tenemos de la aplicación Cuidar. Y después hay un portal nacional de datos públicos, con consulta de datos públicos producidos por el gobierno, que hay indicadores de evolución cronológica, hay mucha información. Acá les traje, hay varios portales. Este es el de argentinago.ar, datos.go.ar, y acá pueden ver, bueno, la cantidad de conjuntos de datos, las organizaciones que proveen datos. Acá pueden hacer una búsqueda más exhaustiva con el buscador y los tienen agregados por temas. Agroganadería, pesca, forestación, educación, cultura, deporte, medio ambiente, asuntos internacionales, energía, población y ciudad, transporte, regiones y ciudades, gobiernos, sector público, ciencia y tecnología, economía y finanzas, justicia, seguridad legales y salud. Entonces, si les interesa, vayan y miren, el sitio web tiene mucha información. Pueden bajar los datos, analizarlos o simplemente observarlos. Habrá que ver esto que les decía, perdón, me quedé un poco más acá. Esta experiencia de Estonia, la están implementando algunas provincias de Argentina. Esta interoperabilidad y compartir los datos de los ciudadanos entre todos los organismos públicos. Y esto permitiría que uno haga los trámites mucho más rápidamente. Bueno, esto hay que ver cómo va a ir evolucionando, se está implementando en algunas provincias. Quiero cambiar un poco el foco ahora con otro tema de innovación productiva, que es el otro tema que les quería comentar. La innovación productiva en relación al uso de Internet, que es lo que nos convoca en este curso, tiene que ver con una serie de factores de infraestructura tecnológica. No nos podemos desprender del tema de infraestructura, porque está siempre presente. Y en este tema de innovación productiva es fundamental. Entonces, yo acá les quiero compartir algunos datos de Naciones Unidas y de Cepal, donde vamos a ver cómo estamos, vamos a ver que no estamos tan bien, pero yo siempre soy optimista, y finalmente reflexiono con ustedes sobre cuáles son las cosas que nos faltan. Entonces, este gráfico es de Cepal, de un estudio que publicó recientemente, y habla de un índice de desarrollo de industrias digitales. Este índice de desarrollo de industrias digitales, que es lo que nos traería la innovación productiva al país o a la región, tiene cuatro factores. Uno es el peso económico de las industrias digitales, cuán grandes y qué importantes son las industrias digitales en cada país o en cada región, en este caso está dividido por región. La penetración de conexiones intermedia en las cosas. ¿Por qué? Porque también las cosas, y el 5G acá, la nueva generación de teléfonos móviles tiene mucho que ver, va a ser el habilitador para que las industrias realmente sean digitales y todo el proceso se pueda digitalizar. Va a estar todo mucho más automatizado en base a actuadores y medidores y robots. La industria realmente se va a digitalizar y va a haber un salto productivo importante. Esto ya está pasando en países desarrollados, está pasando en países desarrollados, perdón, en los nuestros se está incorporando, quizás con menos velocidad a lo que quisieran. Otra parte del índice es el nivel de exportaciones de productos y servicios de alta tecnología. Argentina es un país básicamente exportador de commodities, de productos agroindustriales, pero también se ha incrementado mucho en los últimos 20 años la exportación de servicios de software, servicios informáticos. Entonces, la industria de conocimiento también en nuestro país es importante. Y mide también la producción local de contenido. Argentina también produce mucho contenido. Vamos a ver cómo está la región. Fíjense en un contexto mundial. Por supuesto, Norteamérica tiene un índice más alto, Europa Occidental, los países más desarrollados de Europa, los países de la OECD, como les comenté, países desarrollados más algunos de América Latina, Europa del Este y América Latina está ahí como un poco, como cerca de África. Asia Pacífico, si bien tiene China, sino Asia Pacífico es una región muy grande, entonces en promedio baja mucho. Entonces, este índice de innovación productiva nos dice varias cosas. Acá les traigo otros datos también, que lo vimos un poco en unos videos anteriores. Las empresas, ¿cómo usan las empresas Internet en países en desarrollo? Fíjense, acá tienen una distinción, la barra azul es los países desarrollados, la OECD, y la verde es América Latina. Conectadas a Internet están casi todas. O sea, estamos ahí como cerca de los desarrollados en conectadas a Internet. El problema es cuando empezamos a pasar Internet para usarlo para temas productivos, para mejorar la cadena de valor, para comercialización. Ahí es donde las empresas empiezan a perder un poco la relevancia. Empresas que usan el Banco Electrónica, parece que sí, fíjense acá. Porcentaje de empresas que usan Internet en la cadena de aprovisionamiento. Cadena de valor. Y acá perdimos un porcentaje súper importante, casi estamos en la mitad. Porcentaje de empresas que han desplegado canales de venta digital. ¿Qué quiero decir con esto? La economía de América Latina y Caribe se basa fundamentalmente, y la de Argentina también en empresas chicas y medianas. Para la transformación digital y para la digitalización de procesos productivos, es fundamental que estas empresas chicas y medianas incorporen a Internet, pero no solamente para la banca electrónica, para pagar algo, o para tener una página web, o eventualmente ni siquiera la tienen, la tienen en una red social, sino incorporarla en su sistema productivo. Y mejorar sus procesos de producción, mejorar sus procesos de venta, mejorar las relaciones con sus clientes, mejorar las relaciones entre sus empleados. Esto es fundamental, y esto no está pasando. Fíjense en el comercio electrónico, que es un elemento fundamental también del comercio, cómo creció, ha crecido enormemente durante la pandemia, según CEPAL, en especial en algunos países. Esto es un, o sea, el gran desarrollo que tiene el comercio electrónico en Argentina y en América Latina, especialmente a través de una empresa como Mercado Libre, piensen que en los países desarrollados solamente hay Amazon. Acá tenemos la suerte de Mercado Libre, que es casi un milagro, que haya una empresa propia, de retail digital, y usar estos canales para mejorar los canales de venta, y para mejorar las cadenas de valor, y comercialización de las empresas. Las conexiones móviles. América Latina usa muchísimo las conexiones móviles, pero todavía no las tiene incorporadas, tanto al tema productivo, al tema industrial. Por ahora es más la relación personal, la comunicación inalámbrica. Entonces, fíjense, para China, el 60% de las conexiones internet, de las cosas, y comunicación máquina a máquina. Comunicación máquina a máquina es, yo no hablo con alguien por teléfono, si no es máquina, se comunican entre sí a través de internet, a través de 5G, y a través de sistemas automáticos. Se automatizan todos los procesos, se hacen sumamente más eficientes. Entonces, las conexiones móviles del futuro, no van a ser tanto entre personas, van a ser entre cosas. Esto es lo que se viene. Parece un poco futurología, pero si pasa en el mundo desarrollado, tarde o temprano lo vamos a terminar consumiendo acá en América Latina. En los países del ABCD será un 30%, y América Latina, fíjense, en los próximos 5 años, 3%. Poca conexión móvil para temas industriales. Finalmente, les traigo este gráfico, que también es muy impactante. Acá en azul, tienen exportaciones de productos de alta tecnología, y el verde son exportaciones de servicios de alta tecnología. Fíjense, países desarrollados, con respecto a América Latina, en cuanto a dólares per cápita, precios corrientes, porque la medida es la misma para las dos regiones, nuestra región tiene un peso mucho menor en el ecosistema digital. No somos ni grandes exportadores de productos de alta tecnología, ni grandes exportadores de servicios de alta tecnología, aunque, como les dije, la industria de conocimiento y desarrollo de software ha crecido. Hay varias empresas que se han transformado en empresas internacionales que desarrollan software, como por ejemplo Global. Finalmente, para esto de innovación digital y la que nos espera en el futuro, creo que es fundamental promover la industria del conocimiento, pero creo que es fundamental fijar el foco en la transformación digital en las pequeñas y medianas empresas. para eso hay que tener conectividad en todos los lugares, las empresas no solamente deben tener acceso a internet y usar la banca electrónica, sino que se tienen que digitalizar intrínsecamente en sus propios procesos productivos, eso lleva un proceso y lleva aprendizaje, y hay que crear marcos regulatorios que favorezcan este tipo de industrias, los datos, por ejemplo, que las empresas aprovechen los datos si están en varios países de la región, cuidar la seguridad, que la seguridad sea buena para que la empresa no pierda todos sus datos y la privacidad también, y fundamentalmente también generar confianza en los ciudadanos para usar estos medios, muchas empresas chicas no usan toda esta tecnología porque desconfían o que sus datos pueden ser robados o que pueden ser atacadas o que su información va a quedar de alguna manera en alguna de alguna manera vulnerable. Así que bueno, yo soy muy positiva con la tecnología y soy siempre optimista, así que creo que tenemos que fijar y además ustedes son dos jóvenes, así que espero grandes esperanzas en la juventud para que podamos industrializar y en nuestras pequeñas y medianas empresas y en nuestros microemprendedores darles las herramientas que necesitan a través de internet. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!